Los abuelos ya están, mirá que allá por los bordos te guardo un cantar Soñá que tienen harina en Luján, soñá que viene de lina si vas Soñá que baja Tobárez a nuestro canal Y digo que un verde sonido me moja de albahaca al pasar Se me hace solo el camino si tú ya no estás Enciéndeme allí los sentidos que allá en tu vestido yo quiero quedar Se me hace solo el camino si tú ya no estás Mira, pienso una vidal a tu pan, así la llevo en secreto en mi andar Mira, la dejo quietita en tu pie y al pasar Mira, mi barrio está en agua, así va Mira, febrero ya es nuestro y no estás con tal Que tengo una chaya que ama tu paz Y digo que un verde sonido me moja de albahaca al pasar Se me hace solo el camino si tú ya no estás Enciéndeme aquí los sentidos que allá en tu vestido yo quiero quedar Se me hace solo el camino si tú ya no estás Si tú ya no estás Mira, si tú ya no estás Mira, pienso una vidal a tu pan Mira, mi barrio está en agua, así va Mira, pienso una vidal a tu pan Mira, mi barrio está en agua, así va Mira, ¡Mira! ¡Mira! Mira labolda ¡Vamos! ¡Vamos!